¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Susana González para todos los que no me conocen y desde ya los invito a que se suscriban al canal en esa cajita roja que está ahí debajo o en un link que les tengo preparado para ustedes en la cajita de descripciones. Es súper fácil de hacer, solo le das un clic y pones tu cuenta de Google y pues ¡tarán! Ya serías parte de esta familia tan bonita que estamos creando juntos. El video que les traigo hoy es una propuesta de maquillaje casual para la noche. A pesar de que, bueno, ustedes dirán ¿Cómo que casual si estás toda maquillada, súper heavy, bien dramático? Les digo casual porque cuando comiencen a ver el tutorial se van a dar cuenta que la forma de este maquillaje es muy ligero para la piel. Es un maquillaje preparado para la noche y el calor, esta combinación que a veces puede ser letal porque sabemos que cuando comenzamos a sudar o pues estamos en un lugar que hace mucho calor, el maquillaje comienza a derretirse. Nos derretimos como si fuéramos un helado y eso no lo podemos permitir porque tenemos que estar perfectas toda la noche. Así que esta propuesta es para personas como yo que vivimos en Miami, en una ciudad bien caliente y que queremos disfrutar de los placeres de la noche, pues esta es una opción para ti. Me gustaría que me dijeras en los comentarios si en esta época que estamos del año en tu país está haciendo calor o si puedes, pues, refrescar. Yo no, yo estoy quemándome como una loca porque Miami es caliente como Cuba. Y nada pues, sin más que hablar, sin más que seguir diciéndoles, vamos a comenzar con el video. Espero lo disfruten y espero se queden y se suscriban. Bueno, ya tenemos un ojo hecho, medio hecho porque nos falta todo el resto del maquillaje. Y lo primero que vamos a hacer para esta opción de un look casual para la noche, un maquillaje bien rápido, bien fácil de hacer, vamos a aplicar el primer. Este fue el que compramos en Morphe, como les había dicho. Y vamos a ponerlo en el párpado. Esto nos ayuda a que el párpado neutralice sus colores porque tiene como un tonito así nude, color carne. Y vamos a aplicarlo todo el párpado ahí completito para que la sombra nos dure más y se vea más llamativa. Y este es un look bien rapidito, bien facilito. Para él vamos a estar utilizando la paleta de Huda Beauty, que es esta edición de acá. Esta paleta se llama Rose Gold Edition y estaba leyendo en su perfil de Instagram que para la realización de esta paleta, creo que fue el año pasado, ella puso tanto empeño, fue algo tan como un proyecto tan especial para ella, que incluso tuvo que rehusar a tener su salario durante ese año. Y entonces hace unos días anunció que iba a estar haciendo como una edición especial de esta misma paleta, va a ser como una edición así VIP. Y a mí me gusta que todos los tonos que necesitamos los podemos encontrar en ella. Tiene todas las opciones para un look casual de día, para un look de noche. Y me gustan muchísimo las pigmentaciones de los tonos en glitter. Tiene una cremosidad excelente. Y miren esto, miren esto. Miren qué cosa más linda. Y no tengo echado ni el setting spray para que tome mayor pigmentación ni nada. Lo primero que vamos a hacer es con la brochita M330 de Morphe, que es una brochita bien fluffy. Vamos a estar sellando el párpado con el tono de la paleta que se llama Bay. Y es un tono muy como neutral que nos ayuda a eliminar igual los colores que puedan quedar. Y simplemente con movimientos circulares vamos a estar aplicando este tono en todo nuestro párpado. Así. No hay que tener como, puede ser al descuido. Porque este es un tono que se parece muchísimo a nuestra piel y no se va a notar si queda alguna imperfección. Es solamente para sellar. Una vez hecho esto, vamos a utilizar mi brocha favorita de Morphe. Es la M441. ¿Por qué me gusta tanto esta brocha? Porque es una brocha que ayuda a maquillarse muchísimo. Tú solamente tienes que tomar el color un poquito y lo aplicas y es increíble como te ayuda a que sobresalga, a que resalte. Me gusta muchísimo y me ayuda a que mi maquillaje sea rápido. Entonces, vamos a aplicar el tono de la paleta, negro, que igual es excelente. La pigmentación se llama Black Truffle. Vamos a limpiar un poquito la brocha para eliminar los excesos. Parece una tontería, pero es muy importante. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estar pintando la mitad del párpado, no llegando hasta arriba. Solamente pegadito al borde de la línea de las pestañas y a la mitad del párpado móvil. Esta parte del huesito de la ceja no la vamos a tocar, porque tampoco es un look tan dramático. Es un look más casual para el verano y la noche. Entonces, vamos allá. Gracias. Gracias. No quiero que se preocupen de este bordecito de acá, porque verán lo que vamos a hacer para eliminar eso. Ni tampoco que se preocupen de que ahí no esté bien difuminado, porque eso no se va a notar y lo vamos a arreglar. Así que, tranquilidad. Ahí nos seleccionamos de que esté bien pegadito el bordecito de las pestañas, que no quede ninguna mentirita. Y venimos con la brocha. Esta brocha es de Sephora y es una brocha para difuminar que me gusta muchísimo. Y vamos a estar limpiando los bordes de esa sombra negra que acabamos de aplicar y sacándolo un poquitico aquí a la V del ojo, pero en un efecto ahumado, no en un efecto muy definido, solamente ahumado. Ahí hacemos así, limpiamos hacia afuera. Miren cómo va quedando eso ahí. Y entonces volvemos a limpiar la orilla, siempre entrando hasta la parte de adentro así. Y con la brocha de Morphe, la M330, vamos a arreglar esas imperfecciones de ahí y mover un poquitico el color para que quede degradado en la misma aplicación. Entonces seguimos trabajando con la parte de difuminar. Vieron que ya desapareció la mentirita que había ahí de todos modos, no nos va a perjudicar en nada. Ya lo van a ver. Entonces, para la segunda parte de este look, de esta sombra que es bien rápida de hacer, me tienen que creer y creo que se pueden dar cuenta. ¿Qué vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando la brocha de Morphe M441 y es esta brochita de acá, que es una brocha para aplicar el concealer blender y para hacer el cut crease. En este caso, lo que vamos a hacer es como un medio cut crease, como un hallow eye. Y vamos a ponerle un poquitico de setting spray para tomar este tono de la paleta que me encanta. Se llama Dubai. Y lo vamos a estar tomando ahí bien generosamente, sin miedo. Primero vamos a empezar por acá para limpiar los excesos que pueda tener la brocha porque no queremos que cuando vayamos a trazar esta línea nos quede ningún grumito ahí. Así que comenzamos acá, la limpiamos un poquito y la unimos con la sombra negra. Entonces, poquito a poco. Trazamos como ese semicírculo. Para unir nuestros dos tonos. Este es un look que puedes utilizar para salir a cenar con tu esposo, con tu novio, para salir del club a fiestar. Y es bien facilito de hacer. Es una opción elegante porque el negro siempre es un color elegante para la noche, pero muy bueno para el verano porque van a ver el final del maquillaje que es bien ligerito. Esta brocha cuesta solamente 4 dólares. Todas las brochas de Morphe son super económicas y son las mejores brochas que puedes conseguir. Créeme que por 2, 3, 4 dólares vas a tener la brocha excelente para pasar el menor trabajo en la aplicación de tu maquillaje. No tienes que ser una experta para aplicártelo porque la brocha te va a ayudar muchísimo. Siempre tratando de facilitarnos la vida. Y entonces, para terminar, vamos a utilizar un poquitico de este tono de la paleta que me encanta. Es un dorado, podríamos decir que entre lo cobrizo y me fascina. Y se llama Bless, o sea, bendecida. Me gusta muchísimo también el nombre que eligió para ese tono. Y lo ponemos acá solamente en la mitad ahí para como que resalte un poquitico más. Y volvemos con la brochita M441 y el tono negro, un poquitico nada más para unir acá. Y listo. Y bueno, ya tenemos nuestro look casi completo. Para terminarlo, vamos a estar utilizando con esta brochita de Sephora, que es una brochita fluffy difuminadora. Este tono de la paleta que se llama Bay, como de Baby. Lo cogemos así un poquito y para darle una terminación al look, como que no subimos hasta no subimos las sombras de arriba para no hacerlo tan dramático. Lo único que vamos a hacer es en el huesito de la ceja y en la parte interna darle un poquitico de color. Con unos movimientos circulares ahí suavecito. Y ya yo tengo preparado mi rostro con el primer, lo que vamos a hacer es utilizar el CC Cream que les presenté de Pacífica en uno de los videos. Si no lo has visto, pues te recomiendo que lo veas. Y con nuestra brochita que aplicamos la base vamos a estar generosamente aplicando el producto. Y así venimos. Hacemos así. Y lo movemos. Este es un producto muy bueno se los recomiendo totalmente que te va a ayudar muchísimo en cuanto a corregir los colores de la piel toda esa, yo por ejemplo tengo rosacea y esas cosas y te va a ayudar también si eres una persona que no te gusta utilizar mucho la base o que quieres hacerte un día un maquillaje más ligero y así venimos. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora lo que toca es sellar y vamos a sellar con el popito de Laura Mercier la parte de abajo del ojo ahí y vamos a sellar con el popito de la piel y vamos a pasar a la parte de las cejas está trending ahora se está usando mucho hacerlas de una forma natural y entonces volvemos con el cometido de este maquillaje bien natural, bien simple y voy a utilizar mis productos favoritos de Benefit Cosmetics para esto lo primero que vamos a estar utilizando es el lápiz yo utilizo el tono número 5 y después pues el gel que es un gel transparente y hace que la ceja se ponga el pelito como durito así y se mantenga ahí todo el día todo el tiempo que necesites también estuve leyendo que puedes bañarte en la piscina o en el mar con esto ya se los había comentado y bueno, comenzamos es bien rapidito yo tengo las cejas hechas recién hechas y vamos a peinar acá esta parte vamos a peinarla de la forma que es como recto así pero esta parte la vamos a tratar de rizar lo más que puedas así como hacer un remolino acentuar el remolino venimos con el pincel y vamos a trazar una línea recta acá pero suavecito para que no quede de pronto un trazo así muy definido ok ahí le damos como definición y ahora comenzamos a subirlo que van a ver terminamos hacia abajo y creamos como pelitos imaginarios el objetivo de este pincel es rellenar la ceja respetando su forma natural eso es lo que vamos a hacer con este pincel ok y ya está sona que van a ver a ver eso es lo que va a hacer Una vez terminada esa parte, venimos con el gel. Se llama Jeannie Brown, y vamos a peinarla. Y para completar el diseño de los ojos, vamos a venir con esta brochita que es de Morphe. Aquí es la M169, es una brocha de detalles. Y vamos a tomar el tono Bey, y lo vamos a estar aplicando en todo el palpado inferior. Como una base primera, y después lo que vamos a hacer es, que con el tono negro, vamos a seguir acá. Pues empatando el diseño de arriba con el de abajo. Limpiamos un poquitico la brocha, y vamos a tomar este tono de la paleta, que se llama Sandal Wood. Y es un tono que se parece en la opción mate, al brillito que utilizamos para acá, al Dubai. Y esto lo vamos a poner adentro. Lo mezclamos un poquitico con Bey. Y con Mundos. Y con Mundos. Que es esta de acá. Vamos a elegir el tono de esta paleta. Esta paleta ya la he utilizado en muchos videos. Es esta de Tarte. Y me gusta muchísimo porque tiene esta opción con iluminador, que es como un tono melocotón. Este bronceadito y este rosadito. En lugar de poner el rubor, en las manzanitas lo vamos a estar poniendo así, para darle un toque más bronceadito, más glamuroso. Y vamos a coger acá. Quitamos acá todos los excesos. Ahora aplicamos el iluminador y vamos a estar utilizando nuestro iluminador de siempre. El de Becca Cosmetics. En el tono así como champán. Con nuestra brochita de abanico. Nuestro fan brush. Ponemos bastante. A mí me gusta bastante. ¿Qué ustedes creen? Si nos hacemos una línea. Coméntame. Yo creo que sí. Entonces vamos a utilizar este de acá, que es el de Tarte. Y vamos a hacernos una línea pequeñita. ¿Qué? Y para los labios vamos a estar utilizando este labial de Pacifica. Se ha vuelto uno de mis favoritos. Lo vamos a estar aplicando ya. Este de acá. Y detrás. Y me convince se me olvidó enseñarles una. Y me dice. Y ya está. Yωanya. Y ya está. 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 Se me olvidó enseñarles una cosita Miren mis uñas Los que me siguen por Instagram seguro ya lo vieron Porque lo puse en las historias Y nada pues supuestamente Según la muchacha que me arregló las uñas Dice que esto se llama retro nails Y por supuesto cuando yo era una niña Que estaba en middle school en la primaria En Cuba esto le llamábamos ensalada Se usó un tiempo y yo me lo hice Y nada pues me dejan en los comentarios También que les parece Si se harían esta cosa así crazy loca Yo iba decidida a pintarme con glitter El dedo anular y bueno pues No sabía si negro o rojo Y la muchacha me dijo pues sabes que Ahora se está usando esto que se llama retro nails Porque no lo hace Y yo que soy una cliente bien fácil No doy mucho problema Para las cosas así de las uñas y el pelo Pues le dije vamos a hacerlo No hay ningún problema y a mi me gustó No se si me lo vuelve a hacer Pero me gustó, me gustó es algo diferente Y las cosas diferentes son bonitas Sobre todo en la moda Y nada pues Espero que se suscriban Ya vieron la introducción Y ya se los dije Pero se los digo una vez más Suscríbanse al canal Déjenme entrar a su casa Déjenme formar parte de su día De sus cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video.